...una vivienda en Capiatá. En esta vivienda detuvieron a un hombre por supuesta pornografía infantil. Este hombre de 26 años captaba a sus víctimas a través de videojuegos en línea. Un hombre de 26 años fue detenido tras un allanamiento en su vivienda por supuestamente dedicarse a la pornografía infantil. El detenido supuestamente atraía a sus víctimas mediante plataformas de videojuegos en línea y a quienes prometía recargar con recursos sus cuentas a cambio de fotos y videos de sus partes íntimas. En donde le ofrecía diamantes, que tiene un costo de aproximadamente 10 mil guaraníes, con tal de que le envíe fotografías y hacía llamadas, videollamadas y también filmaciones donde le pedía que haga ciertos actos sexuales. ¿Hace cuánto tiempo venía operando de esta forma? Eso no te sabría decir, pero tuvimos un caso concreto donde la mamá identificó de un menor de 14 años y en base a esa denuncia realizada en delitos informáticos pudimos identificar al sujeto y consideramos que puede haber más víctimas, ya que efectivamente ellos se dedicaban y ofrecían el servicio de hacer recarga de diamantes. Aparentemente es él nada más la persona involucrada en este hecho y que captaba estas imágenes y estos videos de víctimas. Este martes el alemán Reiner Oberuwer se presentó y se negó a las pruebas de toxicología y ADN para luego prestar declaración indagatoria. Además, esto tiene que ver en torno a la figura de pornografía infantil por la cual fue imputado. El principal sospechoso de la desaparición de la niña de 8 años se presentó este martes ante el juzgado de CACUP para un requerimiento de toma de ADN. Sin embargo, la prueba no se realizó ya que el padrastro de la niña se negó. Mientras que en hora de la tarde fue trasladado para prestar declaración por el caso de pornografía infantil por el cual fue imputado. Según la defensa de Oberuwer, el mismo ha solicitado prestar declaración ante el Ministerio Público. El caso guarda relación con la desaparición de una niña de la ciudad emboscada a mediados del mes de abril. Hasta el momento no se tienen datos sobre el paradero de la pequeña, siendo Oberuwer el principal sospechoso. El objetivo de las pruebas biológicas en el caso del señor Reino Oberuwer no tiene sentido porque él no es el padre, no es pariente, no hay forma de decir, bueno, el ADN de él, compararlo con la niña a ver si es el padre, no tiene sentido. Pero bueno, se pidió y aquí estamos. Sí son diligencias que hace la fiscalía porque ya no sabe qué hacer porque realmente resultaron inútiles en esta investigación. Hasta hoy día la niña no es encontrada ni se sabe el paradero, ¿no es cierto? Suponemos que esa es la intención, ¿verdad? Otra intención no tiene sentido porque la desaparición de la niña es una cosa y los delitos por los cuales él acusa, que abandono el deber de cuidado, violación del deber de cuidado de abandono, y el otro delito no tiene nada que ver con sangre ni con cuestiones de genética. Tres asaltantes llegaron a una estación de servicio ubicada en Juan León Mallorquín. Se llevaron un monto superior a los 200 millones de guaraníes, la escopeta del guardia de seguridad y también el automóvil de un cliente. De acuerdo a los datos, dos presuntos delincuentes llegaron a bordo de una motocicleta y uno caminando en la estación de servicios en Juan León Mallorquín. Todos simularon ser clientes. Uno fue hasta el mini shop y luego ya ejecutaron el asalto. Encañonaron primeramente al playero y luego redujeron al guardia de seguridad que no tuvo ninguna reacción. Ya en la parte administrativa actuaron con bastante violencia con las funcionarias y a su salida llevaron el automóvil Toyota de un cliente. Chocaron con el vehículo por un poste de hormigón, lo abandonaron y lograron huir. Creen que pueden haber heridos porque hubo fuego cruzado entre la policía y los que huyeron en la motocicleta. En limpio, un grupo de delincuentes asaltó un supermercado, sacando de la caja fuerte cerca de 30 millones de guaraníes. Además, durante su salida del local, tomaron como rehen al guardia y lo abandonaron en la ciudad de Luque. Los delincuentes llegaron en dos vehículos durante la madrugada de este lunes al supermercado que se encuentra ubicado dentro del predio del Abasto Norte. Primero lograron reducir al único guardia que estaba custodiando el lugar y lo obligaron a abrir todas las puertas de la zona administrativa. Luego ingresaron a una de las oficinas y en cuestión de minutos pudieron abrir una caja fuerte para alzarse con cerca de 30 millones de guaraníes. Los integrantes de la banda que tenían el dinero escaparon en un automóvil, mientras que otros dos cómplices alzaron al guardia en otro vehículo para llevarlo como rehen hasta la zona de Luque, donde finalmente lo abandonaron. Según los investigadores, la banda tenía una información bastante precisa, por lo que no se descarta una posible complicidad por parte de algún funcionario del local. Además, ahora se están analizando las más de 100 cámaras de todo el comercio para tratar de identificar a los integrantes del grupo que cometió el millonario golpe. El departamento de automotores de la policía detuvo a una pareja de presuntos estafadores que intentaban vender vehículos alquilados. Uno de ellos ya cuenta con antecedentes. Según la policía, los presuntos estafadores se encargaban de rentar vehículos de alta gama utilizando cédulas falsas o robadas. Luego quitaban los sistemas de GPS que tenían los autos para finalmente ponerlos a la venta con documentos adulterados. Tras una investigación, los agentes lograron llegar junto a una nueva víctima quien hace apenas unos días había rentado un vehículo a la pareja sin saber que se trataba de estafadores. Normal, vamos a decirle. Firmaron el contrato, me pagaron y se retiraron. Ese fue el sábado. Y el domingo la gente de automotores vinieron en casa y me preguntaron si yo le había alquilado vehículos a esta chica. Era así, Melisa se llamaba la chica, se hacía llamar. Sí, le dije, no, pues ella es Julana. Y ahí ya me explicaron ya todo el sistema que se dedican a eso de alquilar vehículos y volver a vender a otro cliente. O sea, vos ni estirabas estabas. Ni estiraba, la gente de acá del departamento automotor a los que se fueron y me pusieron al tanto. Y por su parte, uno de los sospechosos que ya cuenta con antecedentes dijo que nada tiene que ver con las acusaciones en su contra alegando que la mujer que estaba con él solo es una amiga y ahora los sospechosos quedaron en el departamento de automotores de la policía. ¡Gracias! ¡Gracias!